Y este tema va para todos los albañiles, para toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado, hay que soltar la carretría, hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría, todas las caguamas, dice Y es sábado y tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir, invisto de cargar y cemento a agarrar la pala Traigo las patas enlizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado, vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina porque los voy a vender preparado Una sabrosa botana, saber que hoy rayo y también embriago Antes le daré a mi viaja sin otro día, no me la acabo Ya llego por quien lloraba, traiganme una bien helada También sirvale una ruta a mis salanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que sean de la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozaré un día como rey aunque andé de güey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el supuesto noventa, préndale la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para curarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mi vida según quien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Y les puedo presumir Que ustedes gracias a esto tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Ya con esta me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita a un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrida del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita Pa' todos los albañiles en especial pa'l albañiles en especial pa'l albañil